Música 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 Y mire si es que es un teleno esto ya Si, es una plaga Y la madre de estos dos Es más la seguridad Que es ahora esta Música 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 ¡Ah! Cierto, cierto, cierto. Ahí está Terror. Ahí está Terror. Cambio, ok. Cambio por perigénico. Y ya salió. Cambio en Sanity. De cual? Que quiero vampiro. No, no. Es Edward. Edward Collins. Ahí, ahí. Y ahora tiene... ¿Vas sacado una jalaca? Ah, no. Sí, sí, sí. Porque si no pierdo... Pierdo un dado, sí. ¡Empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Arena! ¡Arena! ¡Arena de Costa Rica! ¡Empezamos! ¡Kalakas! ¡Kalakas! ¡May! ¡May! ¿Cuánto tiró? ¿Fueron estos dos? Saca el... ¡Ay! ¡May! ¡May! ¡Vamos! ¡Uff! Una cosa, está... Pregunta antes de... antes de madea. Suave. Bueno, básicamente... Posiciones personales. O sea... ¿Puedo hacer tu trabajo? T4. ¿Eh? Es que como no hay orden... ¿Una jalaca o un papel? Sí, es... ¿Una jalaca o un papel? Sí, sí. No... ¿Una? ¿Una... ¿Una de papel? Sí, sí, yo creo que es uno bueno. ¿Cómo es? ¿Esto es... ¿Dos? O sea, una jalaca y un papel? ¿O una... o cualquiera de los dos? Ah, ok, ok. T3. Tienen que hacer de barcones. Facilísimo. Sí, 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 sí. Ah, vale. Vamos a ver. ¿Esta de la jalaca? Ay, que estoy a la jalaca. La, 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 la... Es el puerto viado. 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 Soy el vampiro. Ay, bueno, está bien. Ni modo. Como le dicen también. Es el puerto viado. Es el puerto viado. Es el puerto viado. Estas formas ahí está el mago para ayudarme. Ah, sí, Manuel. ¡Mano! Ok, vamos a ver. ¿Qué más? Son dos papas de ti. ¿De, de, de? Uno. Nada más necesito sacar uno. No sacó ni uno. Ya no tiene zapatos. No me descanso. Ah. Está frío el suelo. Hot me, hot me. Pinche calado. No, hombre. Si no me sale ya, ¿qué? ¡Eres! ¡Fuerza puta! ¡Flau Rojo! ¡Matico! ¡Matico! ¡Huepucha! No, Rojo, ¿por qué has hecho este? Yo tengo para recuperarle la granidad, pero madre. No, pegue dos. No, no, no. El anillo. No, no, no. Nada es pero el anillo. Madre. ¿Qué demonios? Va a ser el pete mortal. Santísima. Y no da ni mierda, lo peor de todo. ¿Verdad? ¿Verdad? Para enfocarlo bien. Ahí está. El pete mortal. El pete mortal. Perfecto. ¿Quien se va a salir? Ahí. A ver, que sería la café. No, no. Ain't que había hecho la culpa. Es aún poder morir a la mierda de los malos. Es aún el pete mortal. ¿No es de la arma en el precio? A ver, que es el pete mortal. Viene que ver. Cueva con un minuto. Cueva. Sustre, un minuto. Cueva con un minuto. Gracias.